Vida Isabel estuvo en la noche curioseando, asomándose por la ventana de su habitación a ver dónde estaban sus papás. Y en la mañana la vimos recién levantada y muy sonriente con su papá mientras que su mami Natasha estaba en el gym. ¡Ey! ¡Ey la culin caca! ¡Culin caca! ¡Mira esta mía por la ventana! ¡Qué pancho presenta! ¿Qué pasó presenta, Dios mío? ¡No te marcha listo! ¡Un cristal! ¡Mami! 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 ¡Qué es el culin caca, papá! ¿Qué? ¡Vente con mami y con papi! ¡No, no, Roque! ¡Tú estás encerrada en un cuarto ahí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gumbo! ¡Gumbo ni muñeco! ¡Estaba un beso venido! ¡Gumbo ni muñecotas de papi! Yo me trepo normal, normal, porque yo soy así, le voy a coger el audífono a mi mamá y el cargador y todo. ¿Ah? Dile, mamita linda, ¿vamos a entrenar juntos? ¡Qué hermosa! El motorcito de nosotros, sí, el motorcito. Dile, yo soy el motor de estas dos pechonas que duermen juntas. Y yo me la meto con el medio, me la meto por la costilla, me la meto por los sobacos, por todo el lado. Por todo el lado. Dile, mamá, pero ya aquí, peiname. Peiname que voy para un party. Dile, muñeca.